Les mostraré... ...lo fuerte y terrible que soy. Bueno, llego la hora de pelear! Y ahora... Comiencen el coca de... ¡A Diablo! ¡Ya te he... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiablo! ¡Tac! ¡Me orgullo también! ¡Adiós! ¡Muera! Terminaré con ese nombre tan ridículo ¡Tac! ¡Solo el combate! ¡Ja ja! ¡Ya serás el primero en conocer el otro mundo, cabeza hueca!